Tinelli Valdés asomó un chispazo inesperado. El famoso refrán dice que después de la tormenta llega la calma. Eso sucede en casi el 99% de los casos. Pero luego de la separación entre Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli, afloró una interna que nadie vio venir. A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo. Yo nunca conecté, como un tema de piel. ¿Sentís que le hizo mal a tu papá? Porque recién dijiste, no me llevo bien con la gente que... Yo creo que un poco sí. Uy, de Guillermina Valdés. Triste la información que me está llegando. Sobre todo porque en los años que estuve con Marce, recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande sobre el lindo vínculo que tenía con su papá. Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece por todo lo vivido escuchar esto. Todo muy bien. ¿Está empezando? O sea, uno no puede hablar y especular con una relación. No es mi caso. Marcelo, terminó todo bien. Más que bien, muy bien. ¿No más tuviste contacto con él? Estuvio contra vos y tuve contacto con él. Finalmente llegó la reconciliación, Marcelo. ¿Llegó la reconciliación? ¿Cómo te sentís vos? Muy contento. La primera aparición de ellos después del distanciamiento. Un saludo de Marcelo Tinelli. Ahí está el saludo de Marcelo Tinelli a la cámara de intrusos. ¿Se está el rumor? Para que tal vez lo desmiento o no, quitaría ese embarazado. No, mentira. Chau. No, mentira. Yo las conozco, las quiero mucho a todas y es una oportunidad divina para las tres. Es muy difícil para mí, no quiero decir nada. No puedo. Pero ¿cómo no? Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, te lo pida. Espera. No, bueno, tampoco, no, acaso. No, me lo quedo como un maltratador que no te estoy pidiendo. Por favor. No, no, no. A ver, te pido por favor. Me arrodillo. No, no, no. Tampoco lo tires, así va, dale. No, no, no. Mi viejo siempre es una persona muy alegre, que le encanta laburar y siento que dejó de hacer muchas cosas. Yo sentía que capaz no lo apoyaba tanto. Como que no le gustaba el programa, que no le gustaba... ¿Te metía en el programa? Creo que sí. ¿Quiere que todo el mundo contemple tu belleza? Pero ella no quiere. Esa es una mirada muy naif, Caro. No es orgullo. Hacerme desfilar no es orgullo. No, no, es otra cosa. ¿Cómo? A veces hay que perder algunas batallas, ¿no, Marcelo? Pero vengo perdiendo 15 a 0. En el programa, ya se lo dije, no estás gracioso. O sea, como que perdiste... ¿Lo anulaban ciertos temas sentada ahí? ¿No lo has jurado? Sí, obvio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con el programa? Porque no le está bien. Después dice que nos peleamos. Dale, amor. Dale, estamos así. Dale, estamos así. Que él no estaba suelto como ese. Que él no estaba suelto como ese. Después de ver todo esto... Desde la producción de la tarde nos preguntamos... ¿Cómo le afecta a Dinelli esta ida y vuelta entre Candelaria y Guillermina?